No me quiero bañar, no me quiero bañar Así cochina me duele que la muerte No me lo quiero bañar Así cochina me duele que la muerte Así cochina me duele que la muerte Así cochina me siento mejor Así cochina me siento mejor Así cochina me duele que la muerte 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 Ven, ven, ven. ¡Lleva, te cae, va! ¡Lleva, te cae el café, Julio! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!